Bienvenidos de Nueva Vecchia. Hoy estamos con Paula Quintana, coreógrafa de Blanca Paloma para su gran actuación en Eurovisión. Lo primero y más importante, ¿qué tal estamos de nervios ya de cara al gran día? Estamos con ganas, estamos con entusiasmo. Yo, fíjate, más que decir nervios diría con entusiasmo, con ganas. Qué guay, qué guay. Bueno, cuéntame un poco cómo están siendo estos meses. O sea, ¿cuántas horas le estáis dedicando a lo largo de que ganasteis el Benidorm Fest hasta que llegue el gran día? ¿Cuántas horas llevamos encima ya? Llevamos muchas horas. Llevamos muchas horas. También es verdad que como hemos ido trabajando y preparando cada uno de los conciertos, claro, entonces hemos estado trabajando mucho, pero también ha sido un trabajo muy creativo a la hora de estar preparando cada cosa. Entonces, para nada, monótono. Bueno, claro, que al final hay esos cambios, ¿no? Al final ayuda un poco también esa dice de la monotonía. Claro, claro. Sí, y luego estamos trabajando mucho el trabajo en equipo. O sea, la energía que tenemos entre todas, cómo se generan, cómo... Entonces, un trabajo gustoso. O sea, que también hay como un trabajo de coach, digamos, emocional. Al final, bueno, al final me imagino que hace mucha falta para soportar lo que es una carrera hacia Eurovisión, que es un trabajo 24-7 durante... Bueno, un corto periodo de tiempo, podemos decir, para algo tan grande, pero al final estás muchísimo tiempo... Y es muy corto periodo de tiempo porque son tres minutos. O sea, que es mucho trabajo que tiene que estar como concentrado en un día, en tres minutos, ¿no? O en los tres minutos que dura la intervención cada vez que hace un concierto. Sí, hay mucho trabajo de manejo de la energía, de manejo de las ganas, de las sensaciones, de las emociones. Hay muchísimo trabajo de eso. Pero está siendo siempre desde las ganas de compartir algo. O sea, desde las ganas de... Estamos generando aquí nuestro rito, nuestra energía, y esto lo vamos a compartir. Y ese es el trabajo realmente, ¿no? Bueno, que la canción también hace un poco de eso, ¿no? También de que Blanca Paloma quiere contarle al mundo un poco sus orígenes, su tradición. Cuéntame un poco cuál es el punto de partida tú a la hora de crear una coreografía para una canción. ¿Qué es lo primero que te cuenta ella? Un poco si ella tenía un poco pensado lo que quería, si eso nace más de ti a la hora de plantearle el proyecto. ¿Cómo se origina todo esto? Pues, bueno, yo conozco a Blanca porque José Pablo Polo, que es el compositor, y yo hemos trabajado muchísimos años juntos, y entonces ya nos entendemos, ¿no? Y a Blanca la conozco desde hace un añito por ahí, y hay muy buena sintonía. Entonces, realmente, ella nos cuenta, o en este caso me cuenta, qué le mueve a ella para componer a ella junto a José Pablo, ¿no? Y qué es lo que a ella le mueve, y eso es después darle una forma, ¿no? Entonces, ella desde el principio habló de esta cosa de coger la tradición pero evolucionarla, ¿no? Ella hablaba que al principio cantaba sentada en una silla y hubo un día que se levantó. Que coges el mantón de tu abuela, pero no te quedas atrapada en casa, sino sales a cantarle al mundo. Entonces, con esa cosa de coger la tradición y evolucionarla, pues trabajamos mucho por esa parte, y luego esa cosa de eso es algo que viene mucho en el rol de la mujer, ¿no? O sea, esa cosa de coger el hogar, de coger la tradición de la nana, entonces ahí dije, esto es un rito de mujeres. Sí, tal cual, hay como ese empoderamiento también, ¿no? Claro, claro, entonces ahí fue cuando le propuse decir, esto es un encuentro entre mujeres que se juntan y además a partir de esta cosa ritual que tiene el cocinar es un ritual, ¿no? O sea, hacer la cena para la familia es un ritual, es algo, lo preparo algo y lo comparto. Cantar una nana, claro, cantar una nana es un ritual, yo cojo algo, lo preparo y te lo ofrezco. Entonces fue esa idea de vamos a hacer una especie de rito común, de un movimiento común, que eso van a salir al escenario y lo van a ofrecer, ¿no? Entonces sí que partí un poco de esta cosa, de los movimientos, de los ritos de siempre, que tienen esta cosa repetitiva, en bucle, que entran en trance y a partir de ahí se construye la coreografía. No sé si es que, al final, es también como un trance, ¿no? Es que las notas que se hay, claro, esa química como que se traslada tanto a la gente que lo estaba viendo allí en el venidor, que lo vea también en Eurovisión, como a través de la pantalla, que decíamos que era un poquito el, o sea, gran parte de lo que consiguió la conquista del venidor, ¿no? El conectar con eso, ¿no? Estabais también vosotros cuando estabais encima del escenario ellas y cabía como esa química. Yo creo que es lo que, para mí, es lo que está siendo clave en la propuesta de AEA, que es esa energía que se traslada, ¿no? O sea, hay una manera de estar de blanca, de las chicas, que hay algo que quieren compartir y que comparten, ¿no? Entonces, no es solamente el movimiento, sino cómo lo hacen, cómo Blanca mira, cómo las chicas miran, ¿no? Y sonríen. Y eso yo creo que es lo que llega muy bien, ¿no? Es decir, ay, me están compartiendo algo. Claro. Quieren que forme parte de algo, ¿no? Me están compartiendo algo para que yo forme parte de eso. Y yo creo que eso es lo que está haciendo que la gente, de repente, empiece a ser así. Es que, claro, de eso también te quería preguntar. O sea, tú cuando estás preparando una coreografía, tú eres consciente de que hay ciertos movimientos que sabes que van a calar y se van a convertir al final en el gesto que la identificará durante... Y yo esas cosas las pienso muchísimo, muchísimo. ¿Cuáles son? ¿Qué movimientos? ¿Qué gestos? Son muy universales, ¿no? Y esto dice muchas cosas. Esto lo hacemos todos. En un concierto. No sé qué. Lo hacemos en un concierto, lo hacemos en un partido de fútbol. Lo hacemos cuando queremos llamar a alguien. Hacemos... Y además es un gesto muy flamenco. O sea, hay un tipo de palos flamencos en los que se canta mucho así. O sea, de repente fue como un gesto que llama y que invita y que grita y que lanza. Entonces dijimos, esto es una de las claves de AEA. Todo está muy pensado en ese sentido. Sí, sí. Bueno, que luego también recuperaste el gesto del año pasado, el que haces así con las manos. Con las manos. Tú trabajaste con Blanca Paloma también en la edición anterior. En el secreto de agua. ¿Qué camelotaste tú en Blanca Paloma de una edición a la otra que crees que estuvo un poco también ahí la clave de este éxito? Hombre, yo creo que Blanca, ella como artista, en este año ha crecido una barbaridad, ¿no? Y ha sido parte del trabajo también. O sea, yo conocí a Blanca justo antes del Benidorm Fest de Secreto de Agua, que José Pablo Polo me llamó y me dijo, mira, a ver si un par de días antes de irnos si podía trabajar con ella y enseguida conectamos muy bien. Entonces, para mí, en este sentido, el trabajo con Blanca ha sido muy de escucharla y de intentar ver qué cosas son en donde ella crece. Claro. Qué imaginario, qué gestos, qué son esos en los que yo la veo, ¿no? Que de repente digo, le brillan los ojos. O sea, la voy viendo y digo, esto a Blanca la empodera. Entonces, ha sido un trabajo de ayudarla. Sí. Me parece como súper... Sí, pero un poco como lo que ella tiene dentro y que ella lo tiene. Lo que pasa es que hay que aprender un poco también cómo esterilizarla. Totalmente. Ha sido un trabajo de acompañarla en esta cosa de cómo ella puede ir si no se asegura y como artista, ¿no? Y en ese sentido, Blanca ha hecho una evolución espectacular. Espectacular. De saber contar y transmitir todo eso que ella lleva dentro desde su voz, ¿no? Claro. Porque claro, cuando hablamos de coreografía, primero comenzamos, se nos viene a la cabeza simplemente como un baile, ¿no? Pero claro, al final es que es todo como un arte interpretativo, digamos. Es más una interpretación que lo que conocemos como un baile normal. Total. No son pasos. No, no. Es un trabajo de interpretación y de... Para mí coreografía es todo lo que tú estás viendo en escena. Claro. O sea, todo lo que mueve hacer así con las manos ya es una coreografía. O sea, es todo el trabajo de las personas que están en escena. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se preparan para hacer eso? ¿Cómo se preparan debajo de la escena? Claro. ¿Cómo se mueven entre ellas? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo se miran? ¿Cómo caminan? Claro, los gestos, ¿no? Del rostro, todo, todo, todo. Está estudiado, imagino, que al milímetro parece... O sea, hay cierta naturalidad, evidentemente, para todo eso, ¿no? Pero al final tienes que estar un poco controlado también lo que haces encima del escenario. Claro, claro. Está muy controlado con qué energías salen al escenario para que luego esa mirada sea la que tú ves. O sea, no es ensayar una mirada. Es ensayar qué estoy pensando yo cuando llega este momento. Entonces me sale esa mirada, ¿no? O sea, hay mucho trabajo de preparar... interiorizar también un poco la emoción... De preparar lo que va a pasar. Claro. Sí. Y la coreografía está preparada en su momento cuando la vimos para el escenario del Benidorm Fest. ¿Tuvisteis que hacer algún tipo de cambio respecto a cómo va a ser en Liverpool? Lo que al final el escenario es el mismo, es más grande. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Estamos... O sea, sí que tenemos claro desde que terminó el Benidorm Fest que no solamente para Liverpool sino para todas las propuestas que han ido habiendo y vamos a trabajar para cada una de las propuestas. No hacer una especie de low cost, ¿no? De versión edulcorada de la del Benidorm, sino decir... Es que eso también fue un curro tremendo. Ha sido un... Claro, o sea, de preparar cada una De cada una era una cosa completamente... Exacto. Y preparar una propuesta genuina, cuidar cada una de las propuestas y hacer un... Entonces, en el caso de Liverpool es igual. El escenario tiene unas características determinadas con unas condiciones técnicas determinadas, con una duración determinada. Entonces, es trabajar para eso, ¿no? Entonces, sí que hayan habido adaptaciones a cada una de las... Claro, de las escenografías, ¿no? De las escenografías, claro. Y también lo que me da la atención es que llevamos dos años de Benidorm Fest y casualmente las dos propuestas que se llevan a Eurovisión tienen una parte muy importante del baile. Son totalmente diferentes, ¿no? Pero es como que tiene mucha importancia que se le da valor por fin quizá tenga algo mucho que ver, ¿no? Podemos decir que cuando se le da por fin valor a la puesta en escena y en este caso lo más llamativo es el baile y todo eso, pero... Yo creo que sí, que ya era hora también, ¿no? Porque también nosotros lo que recibimos nos llega por muchas partes. Yo estoy hablando y estoy moviendo las manos, ¿no? O sea, que hay algo que me llega no solamente por... en este caso por Blanca sino por todo lo que rodea a Blanca y darle valor a todo lo artístico y todo lo artístico es la escenografía, la iluminación, el resto de baile, todas las disciplinas que hay ahí. Todas las disciplinas que hay ahí que al final estás creando una pieza, ¿no? Y no solamente vengo aquí y te canto mi canción. Todo eso va rodeado de muchas más cosas que son los que hacen eso brillar y es un trabajo en equipo y es muy bonito que eso se empiece a poner en valor porque en España hay un nivel artístico y cultural muy alto y que muchas veces no se le da valor. Entonces que de repente propuestas así que alcanzan a muchísima más gente, se le dé valor a los bailarines, se le dé valor a la escenografía, se le dé valor a la iluminación, es que hay muchos profesionales detrás buenísimos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, es fantástico. Y más allá de Blanca Paloma, ¿qué tal está el resto de chicas? ¿Cómo están también con los nervios, con la emoción de cara al festival? Porque claro, también para ellas me imagino que, claro, igual que para Blanca Paloma, Pero claro, como bailarinas llegar también a un escenario tan grande, con un mundo de tantos millones que te van a estar viendo, ¿cómo lo están llevando ellas? Con mucho entusiasmo, o sea, hay una energía desde el principio en esta cosa que hablábamos, ¿no? de trabajar no solamente la coreografía, sino cómo haces tú eso, ¿desde dónde? Desde el nervio, desde la tristeza, desde las ganas. Hay mucho entusiasmo, todas son muy conscientes de que esto es muy difícil que te toquen la vida, ¿no? Entonces, hay un deseo de hacer algo, hacerlo muy bien, pero compartirlo, ¿no? Desde esa cosa del disfrute, de yo con toda la humildad, pero también con toda la grandeza voy a hacer aquí mi cosa, mi rito para ofrecerlo y para regalarlo. Entonces, hay nervios, sí que hay nervios, pero trabajamos mucho desde lo que cada una es. cada una de ellas está trabajando mucho desde lo que Angélica puede ofrecer, desde lo que Paula Balbuena puede ofrecer, desde lo que Sarai Frutos, de Siria Paredes, Paloma, desde lo que cada una puede ofrecer. Entonces, eso también genera una energía muy bonita, ¿no? Hay un trabajo individual en cada una de ellas, le da mucho valor, ¿no? Que al final es también muy importante eso para que, pues lo que hablábamos, la energía que puede generarse de forma conjunta, De forma individual puedan sumar un poquito. Es un trabajo en equipo, o sea, es como para hacer un buen plato de comida, cada uno de los ingredientes es indispensable, ¿no? Entonces, es como que el ingrediente que yo pongo sea lo mejor posible, pero no desde la tensión y desde el tengo que conseguir tal, no, es desde la mejor energía que yo pueda aportar, la mejor manera en la que yo pueda estar aquí, la mejor alegría que yo quiera compartir, la mejor, y ahí es donde estamos trabajando. Esa emoción, ¿no? Al final yo creo que es una canción, pero al final todo lo que tienes es una emoción propia y un sentimiento, ¿no? Y se nota que la gente está volcadísima y de hecho incluso las apuestas para el festival están muy arriba. también cuando ves esos titulares de lo que se puede venir, eso como te, uff, ¿cómo se lo gestiona? Y sobre todo, ¿cómo hace para que no afecte de alguna forma a la hora de seguir trabajando para eso y no, ni relajarse, ni tampoco confiarse, ni... No está afectando, A nivel de las chicas, pero pasó igual en el venidor, que de repente hubo un día que como, no, tiene... Y nosotros estábamos como diciendo, nosotros venimos aquí a hacer el rito. O sea, hay mucho trabajo de ser conscientes de que esto es un trabajo de ir a la esencia, de ir a lo que... Esa cosa, ¿no? Entonces, después lo que eso genere no depende de ellas. Son dos mundos muy opuestos. Son dos mundos muy opuestos. O sea, como muy personal en un mundo en el cual hay miles de ojos... Todo te empuja a estar para afuera. Y ellas, sí hemos trabajado mucho en tener muy claro que el trabajo de ellas es el que tienen que hacer. Lo que eso genere fuera también es quitarles esa responsabilidad. Ya. De decir, sí, sí, tu trabajo es esto que depende de ti hacerlo. Después lo demás... Por eso tenemos un equipo. Claro. Entonces, también les permite, les quita... Sí, no recalpe, soy Liverpool en cada una de ellas. Entonces, no estamos... Yo tampoco estoy pendiente, fíjate. ¿Ya? Yo estoy pendiente. Hay gente del equipo porque obviamente sí, pero yo... Sí, pero luego cada uno tiene su responsabilidad dentro de todo esto y hay que... Pero... A mí me alegra ver que este tipo de trabajo esté llegando a donde está llegando. Y es como decir, tengo claro qué es lo que ha funcionado para llegar hasta aquí. Entonces, hay que seguir trabajando en eso. No es ahora cambiarlo todo. Es como decir, si lo que ha funcionado hasta aquí es que hay que trabajar desde ese aplomo que también le da esa pluma blanca, esa pluma, esa energía y ese tal, eso es lo que tenemos que estar trabajando independientemente de que... A mí, mi obsesión es que no pase desapercibido. O sea, que marque huella, que deje huella, ¿no? Que tú veas un trabajo de calidad independientemente de que te guste o no. O sea, a veces que nosotros podemos decir lo que estoy viendo no me gusta pero yo reconozco que es un trabajo de calidad. Sí. Y eso, ahí sí que estoy pendiente, ¿no? De que se aprecie un trabajo que digas, oye, aquí hay un buen trabajo. Y en eso sí que estamos... Que eso al final supongo que estaría ya desde el minuto antes de Benidorm Fest porque claro, viniendo también de una propuesta como la anterior que era un poco como el tema de conversación que había antes de haber empezado incluso Benidorm Fest, ¿no? Porque vienes de algo que es la primera vez que ocurre y es tan intenso y consigue tan buenos resultados como que a veces es difícil borrar ese imaginario para decir que hay que empezar de cero. La cosa no es continuar algo porque al final es empezar de cero y volver a empezar. Sí. A mí, sí, a mí es un trabajo que me gusta mucho. O sea, que también es el equipo que está detrás de Blanca. Claro. Que somos un equipo pues que venimos del teatro. O sea, yo normalmente estoy subida al escenario haciendo propuestas, haciendo las piezas. Quiero decir que conozco el mundo desde dentro y sé lo que es subirme al escenario todos los días. Entonces, es conocer también el medio y que nos gusta. O sea, no es... No, no, es empezar de cero y es el gusto de arrancar la propuesta y volver a coger el micrófono y volver a mirar y ver hoy qué se va a generar. En este concierto qué se va a generar. No partir ya de que en el concierto anterior la gente... No, no, no. A ver en este público, estas cámaras, este lugar, qué va a generar. Y es verdad que en lo que a mí respecta el venir de ahí porque conozco bien eso. Entonces, también me ayuda a la hora de trabajarlo con ellas. No sé lo que pasa cuando te subes a un escenario. Entonces, es como, bueno, vamos a trabajar sabiendo eso. Es que al final esto por mucha pomposidad que tenga alrededor no dista del trabajo que se hace normalmente en un teatro o en cualquier otro tipo de actuación. Y eso es con lo que tienen que sentirse ellas. Claro. Supongo que sea eso pero también lo que les ayuda a relativizar. Totalmente. Es como si tuviese un teatro que hay 100 personas. Claro. La intención tiene que ser la misma. O sea, yo salgo al escenario, el camerino, tal, pum, sale, suena la canción, yo levanto la vista y veo lo que estoy viendo y ¿qué les voy a contar? Pues les voy a contar este rito y esta historia. Y eso es lo que yo defiendo que es lo que tenemos que hacer. Y a nivel coreográfico, que como bien dijiste, no es solamente los movimientos, sino cómo están es lo que estamos trabajando, sin duda. Es una historia, ¿no? Es como quien ve una película en corto, en tres minutos. El teaser del corto, ¿no? En tres minutos. si quieres llamarlo un trailer. Y eso es muy importante porque hay muy poco tiempo. Entonces, tenemos muy claro que hay que salir así ya, con esa energía puesta. Se puede perder en un segundo, sí. Porque no la puedes conseguir en el minuto ni medio porque ya perdiste la mitad de la canción. Sí, y ni siquiera en segundos que muchas veces hay desde el segundo que arranca ya, conectas o no conectas. Y a ella, ella tiene eso porque empieza con ese ayer de Blanca que te tiene que llegar así desde que empieza a sonar. Porque si no, es verdad que no coges la canción. Sí, que pasa normalmente con todas las actuaciones que luego estás ya la energía que hay desde el principio ya ves si hay nervios, si no hay nervios y cómo va a evolucionar, ¿no? Pero claro, es verdad que la canción ayuda a que se caen todos los salones de España el día de Eurovisión vamos a estar todos en silencio en el segundo uno. Claro, y es que Blanca tiene, o sea, y aquí hay una cosa innegable que tenemos todos muy claro que es lo principal y es la voz que tiene Blanca. O sea, ocultar toda decisión que se tome que no sea que vaya a favor de esa voz que tiene. Blanca tiene una voz que si la escuchas en directo, en vivo o más, lo que tenemos la suerte de poderla escuchar que es que te deja callada, que te deja callada, ¿no? Entonces, pues eso está ahí. Que para eso también hay que hacer un trabajo, ¿no? Me imagino bastante, bastante, bastante profundo para poder compaginar una cosa con la otra porque sí, la canta muy bien, por supuesto, y tiene un bozarrón pero no es lo mismo estarte quieta, parada, como por ejemplo estaba en la edición anterior, que no es mucho más fácil proyectar, controlar un poco más tu postura cuando empiezas a moverte por el escenario que sí, evidentemente, no es un chale que el año pasado estabas andando para arriba o abajo pero es que no paras tampoco en ningún momento. ¿Qué tipo de trabajo tiene que hacer ella? Toda la puesta en escena nosotros se montamos de la mano con Blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay un testeo de que ella se sienta cómoda con lo que está haciendo. entonces hay una historia que no tienes por qué entenderla porque la canción no va de que entiendas una historia, pero es verdad que a Blanca tienes ese camino que recorrer entonces eso te facilita que mientras cantas tú vas recorriendo ese camino, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de ir generando para que para ella le sea fácil, que no sea que esté ahí sino que ella sienta como orgánico y fácil desde que arranca y atraviesa esos flecos y se junta a las chicas y recorre, en el caso del venidor, que era la propuesta y que a ella le sea natural, y le sea fácil, no solamente que le sea fácil, que le vaya ayudando a cada vez irse empoderando. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, yo quiero preguntarte porque además de coreógrafa de Blanca Paloma que ya es un trabajo me parece a mí bastante intenso, tú también tienes tus proyectos aparte. Entonces, cuéntame un poquito, creo que vas a estrenar ahora Las Carnes en el Teatro Español aquí en Madrid. Cuéntame un poquito. Pues, como bien te decía antes, yo realmente es a lo que me dedico, a la creación y soy actriz, bailarina y llevo muchos años trabajando con José Pablo Polo. Entonces, pues es un trabajo que es muy común al de Blanca, ¿no? A esta cosa de presentar una historia y moverla y contarla. Entonces, sí, justo me pilla el Benidorme y Liverpool con finalizar y estrenar pues dos piezas que el compositor de la música es Polo. O sea, eso es como matrimonio. Estamos todos los vamos. Todo el día juntos. Hoy soy yo y ahora tú eres que monta la música para mí. Bueno, por eso también hay muy buen equipo porque nos entremos muy bien. Y como bien dices, pues justo acabo de estrenar un espectáculo que se llama Huerto hace dos semanas y la semana que... O sea, del 26 al 30 de abril que está... Invito a todo el mundo a que vaya. La carne en el Teatro Español de Madrid con música de José Pablo Polo y que tiene de alguna manera mucho que ver con... O vea ea... Hay algo del rito que tiene que ver con la carne porque la carne es una historia que es la carne de la nueva era. O sea, es... Hablas una historia un poco de ciencia ficción en la que hay gente bailando y en la que decimos somos la carne de este tiempo y la carne de esta... Y me muevo y me levanto y voto y me adueño de mi vida y de mis días y me presento al mundo diciendo 2023 2023 estos somos nosotros, ¿no? O sea... Somos personas también muy empoderadas. Totalmente. De hecho, ella bebe de la carne. O sea, es una sinergia, ¿no? Totalmente. Todo ocurrió al mismo tiempo. Claro, parece que son proyectos separados pero al final vuestra energía porque si las dos personas también estáis detrás de ambos proyectos entonces al final acaba... La carne es un gran rito con música electrónica y con jóvenes de Madrid que se suben al escenario con nosotros y que estará del 26 al 30 de abril en el Teatro Español en la Plaza Santana aquí en Madrid así que está todo el mundo invitadísimo. Qué guay, aparte entonces es un pedazo de espectáculo muy animado, muy animado por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué guay, qué guay. Aparte hay un equipo tremendo detrás a nivel escenográfico, la iluminación que está hecha por Cube que es la gente que trabaja con Rosalía. Bueno, ahí es un espectáculo. Aquí invito a todo el mundo a ver porque llevamos un año haciéndolo y la verdad que funciona muy bien y está teniendo mucho éxito. A los sitios en los que vamos la gente sale bailando. O sea que... Fórica, no me imagino. Claro, qué guay. Están ahí invitadísimos. Qué guay, porque aquí ya sabéis invitamos a todo el mundo corriendo ya a comprar entradas porque luego no habrá y la gente se quejarán y dirán que se alargue la cosa. Por ahora tenemos estas fechas, ¿no? Y hay que... Del 26 al 30 de abril, sí. Y que hay que moverse, que ya es hora de que lleguen propuestas diferentes y... Y que hay que apoyar todo, hay que ver y... Sí, sí, porque después a veces nos quejamos, no decimos hay tal, contra, vamos a... Hay muchísima oferta cultural y hay que aprovecharla. Esa es la suerte que tenemos. Es lo que decíamos antes, somos un país muy rico en todo tipo de culturas y hay que... Sí, sí, sí. Hay que aprovecharlas cuando están ahí y cuando hay la oferta, que al final es eso. Y que vivirlas, ¿no? Y que permitirse ver todo tipo de cosas y sorprenderse. Que eso también nos aprende, ¿no? Al final, viendo... Y también nos crece y se enriquece y... Y en estos momentos que estamos viviendo también momentos que son difíciles, de repente es como encontrar propuestas nuevas y gente nueva que te ayuda, que... Y en ese sentido está siendo muy bonito. Está siendo muy bonito. Así que... Qué guay. Ahí a la carne del 26 al 30 en el Teatro Español. Qué guay, me da un montón. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Un placer. Muchísima mierda de aquí a Eurovisión que ya no queda nada, nada, nada. Y también, por supuesto, con tu... Con la obra porque al final es eso. Un gusto ahí que es un trabajo que continúa, que sí que está... Tenemos el venido de la festa ahí y es el gran momento que vamos a vivir, pero todo lo demás sigue estando ahí y es muy necesario. Todo sigue, claro que sí. Muchísimas gracias también por tu tiempo y por tu trabajo. Un placer siempre compartir.